Hola Ser Divino, bienvenidos a Canal Taro Medium, mi nombre es Macarena. Bueno chicos, queridos seres divinos, ustedes son grandes, 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 grandes. Ustedes no saben el potencial que tienen ahí escondidicto, escondidicto, pero que yo y las entidades que me acompañan, que somos un equipo muy grande, estamos aquí justamente para poder ayudarlos a trascender y adquirir ese potencial que ustedes tienen. Eso es nuestro mayor objetivo. También quiero contarles que si hay personas que necesitan orientación a través de cursos de la espiritualidad gratuitos y online, me pueden escribir por Instagram o por correo o por donde sea. Todo está bajo la casillita de descripción. Siempre y cuando sea para orientación, no es para lectura. Para lectura, ustedes tienen que entrar a por otro lado. Sí, vamos a dejar esto. La cuestión es que quería decir que está abierto ya los cursos, se van a programar cursos online gratuitos, es una vez a la semana, si no me equivoco, con personas profesionales que van a ayudar a toda persona que quiera seguir trascendiendo en lo espiritual. ¿Y qué tipo de cursos? Son cursos muy variados. Desde qué es la mediunidad, desde qué somos como espíritus, de qué es el ser humano, para qué vino a la tierra, qué es la reencarnación, por qué reencarnamos, todas esas preguntas que ustedes se cuestionan y que por eso están en este canal, porque si no, no estarían de estar escuchándome a mí hablar. ¿Sí? Ahora sí, va campana. Ahora vamos a buscar una información para ti, ser divino. Mensaje, guía para mi ser divino, por favor. Gracias. Un dos de basto. Las posibilidades para usar tu primera energía. Me gusta, me gusta. Es un dos, es un movimiento reciente que has comenzado a hacer. Un cinco de... Un cinco de oros. Opa. Es un movimiento reciente que has comenzado a hacer para ir soltando, soltando la carta del cuatro de oro, ¿sí? Para ir soltando el avaro, para ir soltando todo aquello que no te corresponde. Y ahí viene, ahí viene la transformación. En la soledad, la soledad, chicos, seres divinos, no le tengan miedo a la soledad, porque en la soledad es donde se dan las transformaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes no prestan otra atención, no ponen prioridad a otras personas ni a otras cuestiones. Cuando ustedes entran en el estado de soledad del ermitaño, ustedes están buscando una solución propia para su propio espíritu, para su propia vida, para su propio propósito de vida. Entonces, ahí sí vienen las transformaciones. Ustedes van a entrar en ese proceso, muchos de ustedes. Vamos a utilizar la carta de las brujitas, que hace tiempo que no la tengo. Una energía general para mis arduinos, por favor. Clarifícame la carta de la transformación. Vamos a pedir la transformación. Gracias. Bueno, quería una sola carta, me salió un montón. El sol, la transformación te va a llevar a brillar, literal. La carta de la bruja, que es la carta del mago, te va a llevar a brillar en tus dones, ¿sí? La emperatriz, todo aquello que tú quieres en la parte romance, también se te va a dar. Y para el carro, chicos, va a ser rápido. Claro, esta transformación se va a dar de forma rápida. Hacía tiempo que no utilizaba estas cartas. Me gusta. Voy a preguntar ahora, ¿qué es lo que más me interesa a mí? Ay, 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 Clara del Oriente. Lo que le quiero decir es que hay un dolor de un amor del pasado, ¿sí? Aquí hay una persona que viene o que regresa del pasado. Que en el pasado fue una relación inestable. O sea, no fue estable. Fue mágica. Fue muy linda. Fue un encuentro precioso. Pero que fue rápida. No sé por qué Clara del Oriente está diciendo esto. Vamos a pasar al tema que me importa a mí, que es el crecimiento de ustedes como seres divinos aquí, ¿sí? La transformación rápidamente. Quiero ver hacia dónde va mi ser divino con esa gran transformación y ese gran momento de introspección interna, de diálogo interno diferente. Porque va rápido la cruzada. Es como que te sucede algo rápido. Nuevamente la carta del hierofante. La carta de la... La parpicacia, ¿sí? Es como que vas a comenzar a darte cuenta de situaciones que antes no te dabas. Pero no es que no te dabas cuenta. Es que te gustaba. Voy a decirlo sinceramente. Antes te gustaba cómo estaban las cuestiones. No querías transformar nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque estabas pasándola bien. Y cuando no la pasa bien, no quieres saber de cambios. Pero llega un momento en que viene la transformación, viene un cambio. Hay alguien que se va, alguien que llega y alguien que se va. Mira, nuevamente, nuevamente la carta del ermitaño, ¿sí? Hay dos ermitaños, dos energías que ustedes van a tener que asumir ese momento de reflexionar sobre algo. Y aquí sí me salió muchas cosas. Tenemos el emperador, un caballero de pentáculos, un seis, una familia. Y nuevamente el dos de basto, que fue la primera energía que te salió. Es como que tú necesitas salir de un lugar o de alguna situación amorosa. Necesitas, reflexionas y reflexionas y reflexionas. Para algunos de ustedes, ¿para algunos de ustedes hay más de una persona involucrada en esta relación? Muy bien. Para algunos de ustedes hay más de una persona involucrada. Quiero saber el 10 de copas. Clarifícame el 10 de copas. Hay una gran transformación hacia una estructura familiar. Transformación en una estructura familiar. Una decisión que tienes que tomar. Clarifícame, por favor, esta. El 7 de bastos. Clarifícame el 7 de bastos. Es algo que tú tienes que pelear. No sé qué es lo que tú tienes que pelear por algo. No sé si peleas por una persona que te gusta. Y sí, aquí estás peleando por un amor. ¿Sí? Haz de copas. El haz de copas. Chicos, ustedes te están peleando con alguien por un gran amor. Están peleando. O hay dos personas. O hay una familia. O hay algo así. Por eso es que ahora entiendo por qué era que había tantos momentos de reflexión. Y tanta soledad y tanta cuestión. Nuevamente, la familia. Sí, quiero que vean que las dos cartas del tarot que hablan de la familia, aquí están. Son 78 cartas, seres divinos. Sí, para que salgan las dos 10. 10 de pentáculo y 10 de copas en una misma lectura. Porque acá la cuestión, hay que prestar atención. Puede ser muchas cosas. Puede ser una familia que se rompe peleando por un amor. Puede ser un dolor. No me habla de dolor acá. No, no me habla de dolor. No me habla de dolor. Me habla de avances y de cuestiones que avanzan. De relaciones íntimas poderosas. Me habla de nuevos amores. Me habla de pelear por lo que tú quieres. Me habla de dos amores. Uno más grande y otro más chico. Uno que es más lento que el otro. Me habla de momentos de mucho reflexionar. De muchos momentos en los que necesita pensar. Me habla también de estos dos devastos. Me habla de que hace mucho tiempo que quiere salir de esa zona. Es una persona que está queriendo comerse el mundo. Pero que no se anima a salir para afuera de la casa. Quiere volar y sobrevolar. Pero están en el dos. No consigue dar el otro paso. El haz de basto que me habla de una situación que tú quieres apasionadamente. Puede ser un amor apasionado. Un trabajo también. Un proyecto de vida. Un trabajo que te gusta mucho. Estoy juntando las cartas. Porque es tanta carta y tanta energía. Me voy a quedar con esto. El sol. Que es lo que tú vas a lograr. Tú vas a alcanzar. ¿Ves que si hay un arco con una persona que está tirando un arco? Bueno. Es eso. Vas a alcanzar. Vas a lograr alcanzar lo que tú quieres. La bruja es el mago. El mago es aquella persona que tiene todos los recursos para lograr lo que quiere. La emperatriz. Mira que seducción total. Está ahí dominando todos los animalitos. Dominando la naturaleza. Tiene su castillo. Tiene su corona. Y el carro. Que habla de que eso avanza. Si es un amor lo que te preocupa. Ese amor avanza. Avanza. Simplemente avanza. Voy a buscar ahora un consejo para ti. Un consejo porque fue una lectura muy compleja. Va a tener que aplicar para algunos y para otros algo. Y para otros otra cosa. Ah, mira. Arriesgate. ¿Se acuerdan que les dije que el dos de basto había salido dos veces y que era de una persona que no salía de su zona de confort? Bueno, esto. Arriesgate siguiendo la orientación divina. Es cuestión de arriesgarse. Hay algo que te tienes que arriesgar, ¿sí? Todos los cambios positivos y las empresas prósperas conllevan cierto grado de riesgo. Y tú estás preparado para seguir la orientación divina por nuevos territorios. Cuando renuncias a todo aquello que te resulta cómodo y familiar, pero que ya no es adecuado para ti. Dejas sitio a oportunidades nuevas y más profundas. Yo que a ustedes le hago captura de pantalla ahí porque es lo que acabo de repetir muchas veces con el dos de bastos. Que ustedes estaban cómodos y en algo familiar, en una zona de confort, pero que eso ya no es lo adecuado para ti. Tienes que salir de ahí porque vas a encontrar nuevas oportunidades y mucho más provechosas. Ahora sí.